¡Hola! Bienvenidos a mi canal. Soy Dami y hoy os traigo una nueva serie. Se trata de Legend of Game. Bueno, yo creo que este juego lo habían sacado en principio para la Playstation 2, pero lo han vuelto a sacar con algunas mejoras para Wii U, que es donde lo voy a jugar yo. Y creo que también está para ordenador y no sé si para algo más. Así que nada, yo a ver si os gusta, porque sé que me parece que si no lo subo, así como serie, no lo voy a terminar de jugar. Lo he estado probando y la verdad es que me ha gustado bastante. Y nada, pues a ver si os gusta a vosotros también. ¡Empezamos! Y los eruditos, panda. Cada cual con sus propias aldeas. Cada cual alimentado por las aguas de la vida, que emanaba de las fuentes de sus poblados y que enriquecía y transformaba la piedra musical de cada fuente. Se dice que las mágicas aguas de estas fuentes no solo alimentaban el cuerpo, sino también el espíritu. Y todos creían en el camino. Una creencia propia de la bondad esencial de la vida. Pandas y gatos, conejos y ranas. Todos marchaban por el camino. Pero con el paso de los años, fueron fallando. Se apartaron del camino, cayeron en la complacencia y bajaron la guardia. Al mismo tiempo, los manantiales de los que emanaban las fuentes menguaron y quedaron reducidos a polvo. El mal creció y los gorilas invadieron nuestra tierra. Ahora se les han unido las ratas alquimistas. Y la amarga monotonía de Vin. Su sendero de oscuridad se extiende por todos los rincones. Solo si volvemos al camino, renacerá la esperanza de recuperar nuestra grandeza perdida. Mis padres dicen que quedan pocos entre la gente libre que seguirían ahora el camino. Te lo ruego, Kai, ven conmigo. Debemos reunir a todos y guiarles de nuevo hacia el camino. Eso no son más que tonterías. Los gorilas nos dominan porque son fuertes y buenos luchadores. Toda esa historia del pasado. El maestro dice que el camino es solo un viejo mito. El maestro dice... El maestro sí que es un viejo mito y bebe demasiado licor de ortigas. ¡Mentira! Hace 40 años era el mejor maestro con las armas de todo Yen Ching. Era. Ya he oído suficiente. Me voy a casa, a mi aldea, si es que queda algo en pie. Quizás pueda encontrar a alguien con suficientes agallas para enfrentarse al líder Sun y a sus matones. Aquí todos piensan en el pasado y en estúpidos sueños. Estoy preparado para la siguiente lección. ¡Bien! Nunca interrumpas una meditación. ¿Quién ha puesto estas vasijas en mi camino? Le llevaré a la cama, maestro. Mañana el sol se alzará. El sol se alzará sobre un guerrero. Sí. Mañana. Bueno. A ver si ya me dejan jugar. La verdad es que se ve muy bien. A ver. Tío, ¿a qué viene este jaleo? El maestro está empinando el codo y casi ni se tiene en pie. Su Ling no para de cotorrear sobre el camino. Y mientras tanto aquí estamos nosotros, asediados por ratas y gorilas. El camino. Eso son solo disparates. Si quieres saber mi opinión, el problema está en nuestra propia sociedad. En mis tiempos, bueno, las mejores lecciones son las que da la propia vida. Empiezo a sonar como tu maestro. Sal por ahí y echa un vistazo tú mismo. Pero, ¿qué pasa si... Sí, tío. Hasta luego. Kai, antes de que te vayas, recuerda. Si tienes alguna pregunta, ven a verme. Te ayudaré siempre que pueda. Cualquier duda que tengas, ven a consultarme. Vale, ya me puedo mover. Si no sabemos qué hacer, pues vamos a él. A ver, con esto me agacho. Vale. A ver, tenemos opciones. Vamos a poner esto así. A ver. No sé, me va raro. Espera. Así bien. Pero si le había dicho que al revés, no. Espera. Pues esto sí lo voy a invertir. Vale, ahora sí. A ver. ¿Para dónde tiramos? Dios, que lío con la cámara. Por aquí salgo, ¿no? Sí. Pues nada, vamos a ver el mundo. Vamos. Kai, ven inmediatamente. Eh, Obai, ¿qué te ocurre? Tengo un envío de gran importancia. Vamos, Obai, seguro que no es para tanto. Kai, seriedad. Tienes que llevar este envío al campamento de las ratas por mí. He marcado el lugar en el mapa con una X verde. Sí, sí. Lo haré por el patriota de Obai. Vale, pues tenemos un nuevo objetivo. Se marca aquí. Lleva este mensaje de gran importancia al campamento de las ratas. Vale. Y, a ver, ahí tengo un mapa. ¿Por dónde voy? ¿Por aquí? No, por aquí no. Por aquí será mejor. Sí. Permiso. No me dé usted con el hacha. Uy. Es que este también va raro. Yo es que siempre con la cámara. A ver. Vale. Así sí. ¡Alto! Nadie pasa a poder. Maldito parásito. ¿De verdad crees que quiero pasar a ese vertedero? Eh, menino, cierra hocico. Como quieras. Toma. Mensaje para ti. ¡Darme ya! ¡Ah! Tu gato líder. Estar de acuerdo en todo. Toma para respuesta a llevar. ¿Crees que soy tu mensajero personal, ratita? Sí, parece a ti mucho. No me lo creo. Ahora resulta que estos bichejos son sarcásticos. Coger correo, ¿no? Dame ese maldito mensaje. Me tienen de aquí para allá. De recadera. Llevar el mensaje al alcalde. Vale. Vale, pues tengo que volver. ¿Y por qué no mandan entre ellos los mensajes? ¿Y a mí me dejan en paz? Es mi pregunta. A ver, el gorila este. Que me da mal rollo. Al día de los gatos. A ver, ¿dónde estamos? ¿Qué es esto? El farol que ves fue ideado y construido por tus antepasados. Es un punto de guardar la partida. Cuando te acerques a este farol recuperarás vitalidad si estás cansado. Ah, mira que bien. Además, el punto para guardar la partida tendrá en cuenta tu estado de actuar y lo guardará. Pues muy bien, me parece. A ver. Toma, Ubay. Un mensaje de esas ratas apestosas. Bien hecho, hijo. Kai, eres todo un héroe. Veamos. Ah, ese jefe de las ratas. Tak es muy listo. Cree que soy un líder bastante competente. Fantástico. Podéis fundar una sociedad de mutua admiración. Por cierto, el maestro te busca. Tienes que ir a la escuela a entrenar. Genial. Por fin algo de acción. Vale. Tengo que encontrar al maestro y superar la primera lección de artes marciales. Eso ya suena mucho mejor. Y... ¿Dónde está? ¿Y en alguna de estas casas? Vale. Pues aquí no está. Esa tiene llave. Kai, primero debes aprender a montar en cerdo y terminar la carrera. Cuando estés listo, aprenderás cómo saltar estos muros. ¿En serio? Voy a saltar... ¿Qué te pasa, chiquitín? ¿Por qué estás aquí y no en el bosque? Antes la idea estaba mejor. Esos estúpidos ratos ya no nos dejan jugar en el bosque. Pues tendrás que demostrarles quién manda. Muy gracioso, Kai. Un chiste muy bueno. Ay, pobre. Bueno, ¿dónde narices está el maestro? ¿Por aquí? Hola, Kai. ¿Ves esas cuerdas? Alcánzalas y balanceate con ellas. Salta cuando creas que es el momento adecuado. También puedes saltar de una a otra cuerda. Sin embargo, eso requiere más práctica. Vale, salto con este. Mira, ahí tengo doble salto, ¿vale? Ahí. Muy bien. A ver, gírate para aquí. Venga, vamos allá. Y... ¡Uy! Gírate... No, no, no. Hacia el otro lado. Así. Muy bien. Vamos allá, ¿eh? A la siguiente. ¿Es usted el maestro? No, ¿verdad? Hola, Juan Man. Kai, la escuela de lucha y este lugar son las únicas zonas tranquilas que quedan. Al menos no están infestadas de ratas y gorilas. Ojalá que duren mucho. Nuestro alcalde dice que quieren defendernos, pero... ¿De qué? Y ahora dicen que entreguemos las armas. ¿Creéis de verdad esos payasos? Me da mala espina. Alguien debe hacer algo. Qué problemas que se traen. ¿Qué hay ahí? ¡Uy! ¡Qué sitio más chulo y para merendar! ¿Qué es esto? Es la escuela del maestro de lucha por aquí. Ah, vale. Entonces voy bien. ¡Uy! ¿Llego allí? ¡Ay! Sí, he llegado. Venga. Ay, mira. Me pone ahí... Derribarse... Ah, ¿esto será para bajar o qué? Venga. Hmm, fuente. ¿Está aquí algún maestro? ¿Hola? Sí, ahí está. ¿Maestro? ¿Maestro? Ah, estás ahí. Vamos, sigamos con el entrenamiento. Pero antes, quiero que reflexiones sobre una lección de nuestros antepasados. Ah, no, no más historias, maestro. No podemos limitarnos a luchar. Me prometiste un arma nueva hoy. ¿Sí? ¿Sí? Ah, sí. Mira por allí. La tienes preparada. Maestro, ¿una espada de madera? Seré el hazme reír del pueblo. ¿Y qué hay de la espada de tu casa? ¿La espada de nuestros antepasados? Por favor. Esa es un arma legendaria, reservada para el gato campeón de las profecías. Vamos, que te quedas con la espada de madera, ¿no? Vamos. Así. Más. Me da no sé qué, ¿eh? Que está usted muy mayor. Eso cómo. Vale. Sí, sí, que solo me iba a alejar un poco. Tranquilo. Así, ¿no? Es... ¿Me agacho? No. Así, vale. Sí, es así. Pues no sé qué he hecho antes, pero ha molado. Ataque a enemigos que estén en el suelo. El ataque debe ir dirigido a tu oponente, aunque esté tirado en el suelo. Vamos, inténtalo. Ataque aéreo. Ola, que le voy a abrir la cabeza. Ola, que le voy a abrir la cabeza. Más energía vital. Es un objeto muy valioso. Si te encuentras alguno, no lo menosprecies. Sí, pero con tu centro. Tú, sí. Así. Impresionante, maestro fósil. ¿Por qué malgastas tu tiempo luchando cuando hay maestros gorilas a los que servir? Oh, cicatrices de guerra. Apuesto a que ganaste. Ja, los gorilas siempre ganan. Está claro. Solo eran unos... Gatos arnosos. 123 centromines, 87 cuantros y 46,5 trox cúbicos. Así que así es como funciona. Empleando las series numéricas de Chon Loon de forma diferencial. ¿Diferen qué? Diferencial. Y con auténtica piedra musical nativa, por supuesto. ¡Vosotros, monos! Id a la cantera y traedme un bloque de piedra musical diez veces mayor que esta fuente. ¡Y deprisa! Este plan es una locura, alquimista. ¿Ahora los gorilas son expertos en transmogrificación? ¿Y luego qué? ¿Inventarán los plátanos con queso? ¿Con queso? Las ratas me dais asco. Cuando el Walu entre en erupción, su fuego erradicará. Erradicará el pasado y revelará el futuro. Un futuro lleno de bigotes cazunos. Pequeñajo sarnoso. ¡Ay! ¡Siente la venganza del invasor Chen-Chin! ¡Guau! ¡Detente! Para ser un buen trabajo. No necesitamos a matones que conviertan a miserables en héroes. Tenemos lo que buscamos. ¡Mono! ¡Mono! Quizás ahora sea el momento, muchacho. Quizás ahora sea el momento. Estoy exhausto, muchacho. Déjame a solas un rato para poder meditar y reunir más fuerzas. Será mejor que vuelvas a la aldea y atiendas tus obligaciones. Enviaré un mensaje a tu tío cuando te necesite. Y no olvides la cara de ese tag. La rata alquimista. Seguro que trama algo. Bueno, pues descanse. Vale. ¿Qué tenemos por aquí? Ay, ahí hay unas cositas en el agua. Supongo que no habrá problema, ¿no? Podré entrar. Sí. Mira, puedo nadar. Aunque tengo ahí como un indicador. ¡Uy, qué chuli! Mira qué guay. Vale, a ese no he llegado. Quiero esto. No sé para qué es, pero lo quiero. Que está aquí muy bien puesto. ¡Pilla este! Vale. Y puedo saltar en los... Ay, espera, que no veo. ¡Ay, no! ¡Qué chulo! ¡Ay, ahí me he caído! Es que me gusta cómo se pone ahí. ¡Woohoo! Aquí soy el héroe de la espada de madera. Bueno, en fin. Que dejo de hacer el tonto. Ahí hay más. Voy a por ellos. Las quiero todos... No sé para qué valen. Nadie me lo dice tampoco. Bueno, pues volvamos a la aldea. ¡Ay, mira cómo se sacude! ¡Qué mono! ¡Qué mono es! Vale, por allí. Ya tengo una espada. Es de madera, pero da igual. Es una espada. Un día chulo silencioso. A ver, que no veo. Ahí tengo la cuerda. ¡Ay! Pero no es mal que el agua no me hace daño. Agárrate. Bueno, es igual. Da igual. Saltemos por aquí. Que si no, este se nos va a reír. A ver, ¿te enganchas a este? No. Ahora. Vamos allá. Gira. Gira. Ay, que estaba dándole a la cámara. Vale. Y ahí tengo para meterme también. Bueno, no sé qué es. Vamos a guardar ahora. Y yo creo que ya lo dejaremos por aquí. Que como principio, pues ya está bien. Así que nada. Yo espero que os guste la serie. Tengo ahí marcado... Sí, tendré aquí la casa del tío. Será aquí al lado mismo, sí. Bueno, pues para el día siguiente entraremos ahí. A ver qué me cuentan. Dadle a like si os ha gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!